Acabo de llegar del supermercado y primero que nada tuve que ir a dos supermercados para poder hacer una compra porque habían gondolas vacías, etcétera. No sé qué está pasando pero bueno, eso es otro tema. Cuéntame si sabes algo de eso. Anyways, importantísimo, voy a ahorrar dinero porque conseguí las pechugas de pollo frescas a 98 centavos la libra, por lo tanto compré, por lo menos compré tres paquetes. Y te voy a mostrar cómo las vamos a deshuesar, son pechugas con hueso, pero aquí tengo 9 libras y me costaron 9 dólares y vamos a hacer múltiples recetas con este pollo. Déjame mostrarte cómo las vamos a deshuesar, es bien fácil. Me gusta usar un cuchillo pequeño, bien afilado. ¿Ves aquí hay un triángulo en la pechuga? Este es bastante grande y vamos a ir detrás de ese triángulo porque el triángulo es como durito. Detrás de eso vamos a ir cortando. Como no se ve tan bien en este vídeo, te voy a enseñar ahora más de cerca. Mira, así pegadito a los huesos. Vamos a ir cortando, no tiene que ser perfecto. Vamos a ir lo más pegadito posible, pero no importa si hay imperfecciones o si se queda un poquito de carne allá. No se va a perder nada de la carne. Ya tú verás. Vamos a ir cortando así alrededor, moviendo los huesos de la carne. Se van separando y hay un huesito que tienes que estar pendiente. Practica y ya verás que te va a salir. Es súper fácil. Y aquí las piezas, el tenderloin y la pechuga principal. Vamos a hacer entonces con los huesos un caldo de pollo homemade. Dime si te interesa y comparte.